...entre 7 a 10 millones de soles anuales en seguridad ciudadana, pago de sereno, en cámaras, en todo el sistema. Pero además, la Policía Nacional gastará más o menos un promedio 5. Miren cuántos millones de soles cuando podemos determinar y distribuir solamente en una jurisdicción que tenemos en presión de 4 kilómetros y medio, recursos específicos, y es por falta de planificación, y orden normativo también, porque no se puede soltar el recurso del Estado municipal, porque sí, tiene que tener un orden. Entonces, eso tiene que estar estudiado y organizado, no lo está. Yo te he entregado ahorita un software. ¿Y eso está acá? ¿Cuándo ustedes me están enseñando este? ¿Qué cosa es? Este es un sistema informático donde tú encuentras ahí tres sistemas, que es una central de comunicaciones, que monitorea cámaras de videovigilancia, radios, GPS y todo, una central de emergencia tipo 9-11 norteamericano, donde tú llamas y te graban por teléfono, si te hacen un auxilio, y comunicas a los bomberos, comunicas a la Policía Nacional, y lo que viene a ser un observatorio donde te modifica todo lo que es incidencias, en este caso estadísticas, todo eso. Entonces, claro, bueno, pero no es que quiera así que en resumen de no pase incidencias, por supuesto que pasa. Pero eso limita mucho el accionar y nos permite planificar. Entonces, aquí nos falta, por ejemplo, nosotros nos han reducido como unos 30 policías. Nos han quitado 5 motos a la comisaría. Pero el comisario es un buen tipo, un buen oficial. Pero ¿qué hace si su comando no lo puede? Entonces, ahí falta, y también el comando tiene una justificación, pues no te da recursos. Así es. Todo es un círculo. Miranda, por ejemplo, lo veo que siempre sale muy dispuesto a colar.